muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy de jane y os traigo un nuevo vídeo de estar de vale hoy no estamos muy contentos hoy necesito vuestra ayuda como habéis visto en el título y es sobre mods vale sobre mod de estar de vale y necesitaría si vosotros entendéis de los mods y todo eso de verdad es urgente bueno es urgente yo lo agradecería un montón porque si no voy a perder esta granja si no sabéis de qué es esta granja esta granja es de bueno es una granja mía que esto la empecé por por twitch y la estuve jugando con mod la llama de survival y vaya enano ha habido capítulos por aquí por el canal si buscáis la serie de survival estar por está por ahí estar de vale survival con mods y bueno pues eso que es con mods y tenemos un problema se han perdido bueno he eliminado el programa de los mods dejaron de funcionar y todo eso y tengo cultivos le metí cultivos en ese mod para invierno para que no fuera porque si podría metemos que cambiasen por ejemplo yo puse un mod que cambiara lo de la mina está esta mina y un poquito lo que viene siendo el aspecto de las cosas y eso y eso sí se ha eliminado pero por ejemplo esto también se ha quitado perfectamente que era que había una bajada directamente a las minas locales y se ha quitado vale porque porque ya no tengo los mods y se ha eliminado muy bien vale igual que el aspecto y todo y ha vuelto todo a lo que viene siendo la normalidad más o menos pero al meterle cultivos de invierno y tú haber recolectado esos cultivos y ahora al haber eliminado el programa y todo los cultivos se quedan se quedan en el juego yo lo voy a enseñar lo que pasa vale y esto es lo que necesito si vosotros habéis de algún truco de alguna manera que se puede eliminar esto que vosotros entendáis pues decirme en los comentarios porque estaré eternamente agradecido bueno he fallado vale pero creo que es en este veis en las cosas esas que se ven rara que parecen como sombras pues si pincho en una de esas cosas encima o si paso el ratón se va a quedar bloqueado y me va a sacar del juego lo demuestro vale algo así y se cierra el juego pues eso que me gustaría a ver si me podéis ayudar porque porque no me gustaría perder ese avance es un año 2 lo que se ya tengo como mi espada galaxia también yo quiero bueno si no sabéis tengo el reto de conseguir lo que viene siendo en todas las granjas tener un gran avance en plan por lo menos tener la granja ya formada vale es un año 2 el día de en día 15 de primavera y lo dicho yo quiero ese reto y esta es la granja de las cuatro esquinas os pondré una imagen de cómo está la granja actualmente para que le veáis y no me gustaría perder el avance que tengo porque tengo ya pues por ejemplo me falta de aquí nada mira el tablón de anuncio me queda la lombarda que se consigue en el año 2 y después de pescado pues me quedan 2 3 y 4 veces nada más entonces pues no me gustaría perderlo porque ya tengo lo que es el centro comunitario hecho prácticamente y sólo me faltaría eso y ya hay la jengibre y seguir avanzando con esta con esta granja que la verdad que le tengo cariño porque yo que sé yo creo que me lo me lo ocurre en su momento y no me no me gustaría perderlo por una tontería todos los demás cofres y que lo puedo abrir puedo jugar a leche se me había olvidado que tenía también bueno pues eso en esos cofres que tengo esos cultivos la verdad es que no no puedo hacer nada entonces decirme vosotros si se ocurre alguna manera cómo eliminar eso que parece una tontería pero no es tan tontería porque es que me bloquea el juego vaya que se me cierra y ya está y no no lo sé vale así que lo dicho cualquier ayuda se agradece un montón y que nada que hoy más que nunca sí que necesito y estaría súper súper agradecido y ya está que tampoco bueno si tuviese que borrarla pues bueno se borra y se vuelve a hacer y ya está no pasa nada pero si se puede solucionar pues yo confío en vosotros y seguro que alguno me da soluciones yo he estado buscando muchísimo muchísimo pero soy muy torpe y no he podido así que muchas gracias como siempre espero que os haya gustado o que me podáis ayudar y que nada un like un comentario en estos momentos un comentario es lo que más me ayuda ya que puede ser una solución y que compartáis el vídeo para para que la gente que sepa pues ya veis si me puede ayudar se agradecería un montón os lo agradezco eternamente ya a vosotros no os cuesta nada muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao